¿Dónde estabas? Ahórrate tus reclamos, Ernesto, por favor. Ahórrate tus celos. Solo quiero que tú me digas una cosa. Toda la tarde en la calle y llegas exigiendo. Caramba, caramba. ¿Qué pasó entre tú y yo? Quiero que me digas qué fue lo que tú me hiciste. Mañana te paso buscando, Panterita. Chao. Chao. Cuídate. Cuídate. Mi amor lindo, ¿y qué es lo que tienes? ¿Por qué esa carita de muerte? Tienes razón, Jessica. Eso es lo que quiero, la muerte. Pero no precisamente la mía. Uy, pero eso es uno terrible. Y dime una cosa, ¿es a mí a quien vas a matar? Porque yo no soy tu enemiga. Pero si hablamos de muerte, yo prefiero la petite mort, de la que hablan los franceses. ¿Es a mí? ¿Me vas a matar, Luis Fernando? Dime. ¿Qué? ¿Qué tan mal lo hago? ¿Cómo vas a comprar? ¿Y entonces? ¿Por qué me miras así? Venga, Vilar, no me miras así porque me pones nerviosa. Si se me cae un plato, yo no respondo. Vamos de princesa. Es un atario tan, tan de diario, tan, tan vulgar. ¿Y qué quiere decir con eso? ¿Qué hablan? ¿Por qué me miras así? ¿Y qué diría Luis Fernando? ¿Qué? ¿Qué diría? ¿Quién? ¿Qué diría Luis Fernando Meduano? ¿Qué diría tu esposo? Si te voy fregando platos en un lugar como este. ¿Qué diría el supermillonario Luis Fernando Meduano? No, no sale de esta casa sin responderme. No sé de qué me estás hablando. Sí, lo sabes. No te hagas el tonto. Yo te pregunté al llegar qué había pasado entre nosotros y no me respondiste. No estoy obligado a hacerlo. Te exijo que me des esa respuesta. Si tú de verdad eres un hombre, como tú dices, entonces afronta tus actos. Yo quiero saber si... Si te hice mía. ¿Eso es lo que quieres saber? Pues sí, Elisa. Al fin fuiste mi mujer. Al fin fuiste mía. Fuiste mía, Elisa Camacho de París. Totalmente mía. Fuiste mía. Completamente mía. No. Eso no es verdad. Claro que es verdad. Te hice mía, Elisa. No te creo. No te creo. No te creo. Tanto. Pero bueno, Gabylian, ¿hasta cuándo, chico? ¿Hasta cuándo? Ya yo te dije que yo no tengo nada que ver con ese señor. ¿Qué no me lo dijiste tú? Me lo dijo tu hermana. Betina Villegas. Porque si eres Villegas, tú eres Villegas, ¿no? ¿Cierto? Sí. Sí. Sí, yo soy Villegas. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Acaso por ser Villegas yo tengo que ser a Juro Mengual? No, no, no. No precisamente. Pero tu nombre no es nada común. Y tampoco tu nombre es un nombre bonito, te digamos. Pero se queda. Es un nombre que se queda. Ay. ¿Se queda dónde, Gabylán? Se queda en tu obsesión de querer siempre relacionarme con ese hombre. No. Se queda en la prensa. Se queda en las páginas de sociales que yo he leído. Ahí se queda. Clementina Villegas de Mengual. Esposa del heredero. Del supermillonario. Y Fernando Mengual. ¿Qué pasó, jefe? Ya se le olvidó aquello de no jugar con la nómina. Por favor, Jessica. Olvídate de eso, ¿quieres? Pero ¿cómo me voy a olvidar de eso? Yo soy una mujer muy respetuosa de las reglas. Sobre todo esa que dice que el trabajo y la diversión no deben mezclarse. Está bien. Está bien. Está bien. Entonces, estás despedida. Bueno, te despido por una... Es que yo ahorita te necesito como mujer, no como empleada. Te necesito un servicio. Una droga. Un remedio para el olvido. Clementina en casa de Pulet. Ay, qué casualidad que sea yo precisamente quien la encuentre. ¿Por qué Clementina se habrá quedado allí? ¿Viste lo que me hiciste hacer? No. No fui yo. Para tus nervios que te traiciono. Dilo de una vez. Dilo de otra. Es que la única verdad es que... Es que me aturde cada vez que saca ese temita, chico. Suéltame, ¿vale? Que voy a recoger el plato. No, 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 no. Yo quiero que lo asumas. Yo quiero que me digas la verdad. Porque yo lo sé. Yo sé que él es tu esposo. Pero quiero escuchar lo de tu boca. Dímelo. Mi Fernando Mengual. Es el dueño de esa tristeza tan grande que tú llevas por dentro, Catira. ¡Dímelo! Jessica. Dame a olvidar con tu locura mi propia locura. Te necesito. Te necesito. Ay, Luis Fernando. Mi Luis Fernando. Desahógate en mí. Dame tu amor. Dame tu amor. No, 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 por favor. No hables de amor. No hables de amor. Dame a olvidar que el amor existe. Solo la pasión. Solo la carne. Esto que me estás dando. Esto. Arráncame la piel entonces, Luis Fernando. Arráncamela. 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 Me estás mintiendo para desesperarme, para... Piensa lo que quieras. Fuiste mía y punto. No es verdad. No quiero que sea verdad. No quiero. Anda, descarga. Golpéame todo lo que quieras. ¿Por qué, Ernesto? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no si tú eres mi esposa? ¿Por qué no si me asisten todos los derechos? Anda, dime. ¿Por qué no? ¿Qué? Es que no tenías que hacerlo. No tenías por qué obligarme. Era tu deber, Elisa. Me imagino que sabes lo que dice el Código Civil. Pero, ¿sabes? Te me entregaste con mucha pasión. Era algo así como... Como animal. ¡Pasta! ¡No quiero ir más! ¿Sabes, Elisa? Nunca me imaginé que tú fueras tan ardiente. Eres una leona en la cama. Me sorprendiste, Elisa. Y mira que yo he viajado y he estado con miles de mujeres expertas en el arte de la seducción. Y tú les ganaste a todas ellas. Y con creces. ¡Qué manera... ¡Qué manera de besarme, Elisa! ¡Qué manera de desnudarme! Es que casi me desgarras la ropa. Pero, ¿sabes? Lo mejor fue lo que vino después. ¡Cállate! ¡Cállate! Te me entregaste con mucha pasión. Era algo así como... Como animal. ¡Pasta! ¡No quiero ir más! ¿Sabes, Elisa? Nunca me imaginé que tú fueras tan ardiente. Eres una leona en la cama. Me sorprendiste, Elisa. Y mira que yo he viajado y he estado con miles de mujeres expertas en el arte de la seducción. Y tú les ganaste a todas ellas. Y con creces. ¡Qué manera... ¡Qué manera de besarme, Elisa! ¡Qué manera de desnudarme! Es que casi me desgarras la ropa. Pero, ¿sabes? Lo mejor fue lo que vino después. ¡Cállate! 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 Y entonces, ¿qué te parece este frío rico? ¡Ay, demasiado! Con todo y lo que corrimos por ahí. Y ahorita que estamos así, casi que amalgamados y todavía me muero de frío. Entonces nos vamos a mudar para el polo norte. ¡Ay, no! ¿Me muero? No, hombre, ¿qué te vas a estar muriendo? Con este peluche gigantesco que tú te datas, que está dispuesto a abrazarte toda la vida, todo. Pero, con la única intención de quitarte el frío, no hay... A ver, me encanta que pienses eso de mí. Porque yo también tengo una impresión muy pobre de ti. Y si yo no valgo mucho ante tus ojos, tú vales mucho menos ante los míos. ¿Cállate? ¿Cómo pudo pasar esto? ¡Ay, no! ¡No! No, Elisa. No fuiste mía. No pudiste ser mía. Y no solo porque te desmayaste. Si no fue por el imbécil de Luis Fernando. Siempre él. Apenas una noche antes habías estado con él. Y eso me daba rabia. Rabia y asco hacerte mía cuando antes habías estado con él llevando mi apellido. zorra, zorra, zorra. Manchaste mi nombre. Arrestraste mi apellido con tu camacho. Y siempre la menguala ahí. Siempre entre los dos. No hice nada. No logré hacer nada contigo. Pero siempre sufrirás el tormento de que te hice mi mujer. Y esa será mi mejor venganza. Ahora estaré yo entre tú y él. Ahora mi recuerdo... será el que los separe para siempre. Este matrimonio no funciona. ¡Señor Elisa! ¡Señor Elisa! ¿Qué tiene? ¡Por Dios! ¿Qué se tiraba allí? ¡Señor Elisa! No es nada, Lorena. No es nada. Pero si la puedo llorar en algo, por favor. Dígame qué le pasa. No me puedes ayudar en nada. Nadie me puede ayudar. Nadie puede hacerlo. Sí. Sí, sí. Sí soy la esposa de la mamá de Juan. ¿Y qué con eso? ¿Y qué con eso? ¿Y qué con eso? ¡Pero estás loca! Tú estás loca. Tú no te imagino lo que hubiera pasado si él te hubiera visto aquí cuando me vino a traer. Lo menos que hubiera pasado es que me ha perdido un trabajo. Un trabajo. ¿Y tú por qué? Porque el inconsciente cuando tú se le ocurre quedarse aquí en mi casa, esconderse aquí en mi casa, jugar a la escondidita con su marido aquí en mi casa. No. Disculpenme, señora Mengón. Disculpenme. Pero yo no puedo darme el lujo de jugar esos jueguitos. Porque yo tengo una familia que mantener. Tres veces al día las tengo que alimentar. Yo no puedo darme el lujo de perder mi trabajo. Yo no tengo por qué pagar las consecuencias de su desubicación en la vida. Mi familia no tiene por qué pagar las consecuencias de su estallido aporoso. ¿Para dónde va? ¿Usted me escucha? Porque yo todavía no he terminado con usted. No, yo mejor me voy. Yo no... Yo no quiero ni... ni tengo por qué seguir causándole problemas. No, yo no quiero. ¿Qué es eso? Ustedes son más peligrosos con un volante en la mano que un malandro con una 9 milímetros. Y aquí se van a podrir hasta que me paguen lo que le hicieron al carro. Chale, pero hay que ver que tú sí eres bien delicado, de verdad, con ese piazo de catanares. Y para que lo sepas, el que te vendió ese carro te estafó, ¿oíste? Porque para empezar, no le funcionan los frenos ni la dirección. No, güey, que delicado es poco, pues. Además, renuncio, es que se inventaron los mecánicos y los latuneros, chico. Ese rasguñito que le hicimos a ese carro no es ningún problema, chico. Además, a lo mejor hasta ellos le sacan los defectos que trajo el carro de fábrica, ¿verdad? Oye, Vale, de verdad que ustedes sí son bien, pero bien pasados, ¿verdad? Un par de ladrones es lo que son los dos. Un momentico. Sin insultos, renuncio. Y últimamente, chico, la culpa la tienes tú porque carro y mujer no se prestan. Mira, abusadores. Un par de ladrones estos sinvergüenza, chico. Gracias. 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 Gracias.